El pasado 14 de junio el Poder Ejecutivo emitió 5 resoluciones por las que autorizó a 3 operadores de televisión para abonados en Montevideo, una en Canelones y otra en Colonia, a brindar servicios de transmisión de datos. Las empresas de Montevideo son Rizelco, Montevideo, Montecable Video y Tractoral, conocidas por su nombre de Fantasía, Nuevo Siglo, Montecable y TCC. La de Canelones es Praiamar, Sociedad Anónima y Corfil, Sociedad Anónima en la ciudad de Colonia del Sacramento. Las mencionadas empresas presentaron en su momento una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la ley 19.307, conocida como ley de medios del 29 de diciembre de 2014. Dicha normativa prohíbe prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos a aquellas personas jurídicas o físicas que ofrecen los servicios de comunicación audiovisual. El 29 de noviembre de 2016, la Suprema Corte de Justicia resolvió que no resulta aplicable tal limitación a los solicitantes. Tiempo antes, el mismo órgano y con la misma integración declaró constitucional una solicitud en similar sentido promovida por DirecTV. Hoy, la empresa ahora de capitales argentinos y ante la determinación del Poder Ejecutivo de autorizar a ciertas empresas a brindar datos a la vez de televisión para abonados, se presentó ante la URSEC para solicitar la licencia correspondiente. El órgano regulador desestimó ese pedido. Lo hizo según el escrito al que accedió otra mañana en vista de que rige el artículo 56 de la Ley de Medios, aquel que prohíbe que personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual sirvan a la vez servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Días pasados, DirecTV se presentó en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado para reivindicar el derecho, su derecho, a ofrecer internet en Uruguay para sus clientes y alertó por los perjuicios que le generaría la imposibilidad de ofrecer ese servicio y la pérdida potencial de unos 40.000 usuarios. Como recordaba una crónica del diario El Observador, si bien en el artículo 206 del mensaje de la rendición de cuentas que envió el Poder Ejecutivo a diputados se preveía la derogación total de la Ley de Medios, luego se abrió un proceso de negociación en la coalición de gobierno que terminó por modificar parcialmente solo el artículo 56 de la norma que impedía a los cableoperadores brindar servicio de internet excluyendo expresamente aquellos cuya licencia implique alcance nacional, como es el caso de DirecTV. Vamos a profundizar sobre este tema en nuestra entrevista central con Pablo Siris, que es director de la URSEC. Siris, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes y acompañar a quienes nos están escuchando desde sus casas o lugares de trabajo. Siris, para ir por parte, porque tal vez este es un tema engorroso, pero es necesario presentárselo a la audiencia de la mejor manera. Como decíamos en la introducción del reportaje del Poder Ejecutivo, el 14 de junio autorizó a cinco empresas, a cinco cableoperadores, a emitir, a la vez del servicio de televisión para abonados, también el servicio de transmisión de datos. Esto lo hacen, o lo hizo el Poder Ejecutivo, en el amparo que recibieron por parte de la Suprema Corte de Justicia estas mismas empresas que recurrieron el artículo 56 de la ley 19.307. La conocida como Ley de Medios, aunque su nombre correcto es Ley de Medios, Regulación de Prestación de Servicios de Radio, Televisión y Otros Servicios de Comunicación Audiovisual. Hasta aquí vamos bien, es correcto esta presentación, digamos, del escenario. Sí, de allí surgen otras valoraciones, pero la presentación del escenario es efectivamente correcta. En el año 2016, cuando la Suprema Corte de Justicia falló a favor de estas empresas, lo que llamó la atención es que con la misma integración, el mismo cuerpo había fallado 3 a 2 a favor de las empresas accionantes, en este caso las tres operadoras de Montevideo, más algunas otras, y 4 a 1 en contra de Electiví, que planteaba más o menos lo mismo. O sea, la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 56 de la ley de medios. Sí, en realidad, digamos, independientemente de la integración de la Corte Electoral, hay una decisión del máximo órgano judicial de nuestro país que tiene que ver con la protección del interés general. El mismo argumento que se sostiene en uno de los, en el fallo en el cual se le niega a Directiví esa decisión, ese reclamo que estaba haciendo, luego, en el caso de los cable operadores, es desestimado porque se entiende que la ley no ha aprobado la necesidad de la protección del interés general. En nuestro país se garantizan todas las libertades, incluyendo, por supuesto, las de propiedad, comercio, etcétera, con la salvedad de la protección del interés general. La decisión adoptada en la ley 19.307, la limitación a los efectos de la utilización de las licencias, de la acumulación de licencias, digamos, tiene como objeto precisamente la protección del interés general. Antes de que empezara esta entrevista, comentábamos sobre algunos mecanismos que se utilizan para la transferencia de medios de comunicación y una de las cosas que señalábamos es que la ley lo que busca es proteger el interés colectivo, el interés de la sociedad, de que los medios de comunicación o la comunicación en general o la transmisión de información en una sociedad, no quede concentrada en un grupo muy pequeño de medios, en un oligopolio, situación que a lo largo de la historia de nuestro país ha sido más o menos persistente. Exacto. El primer inciso del artículo 56 plantea que las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas. Con este escenario y con la decisión que tomó el Poder Ejecutivo el 14 de junio pasado, DirecTV vuelve a la URCEC a plantearle que pueda ser habilitada con la licencia clase B para emitir datos. ¿Por qué resolvió la URCEC lo que resolvió que fue finalmente no hacer lugar a ese pedido? Primero, una cosa importante. La resolución que adoptó el Poder Ejecutivo el 14 de junio, por supuesto dentro de sus competencias, ha sido presentada por actores políticos fundamentalmente como que era una decisión inevitable, que no cabía más que otorgar la licencia clase B en tanto había un fallo en la Suprema Corte de Justicia. El fallo de la Suprema Corte de Justicia lo que señala en este caso es que no es aplicable el artículo 56 o declara inconstitucional el artículo 56 para estas empresas. Pero no obliga ni al Poder Ejecutivo ni a la URCEC a otorgar la licencia clase B. La licencia clase B es algo que, igual que cualquiera otra de las licencias, se considera para cada solicitante. O sea, tú podrías ir mañana a la URCEC y decir, buen día, solicito una licencia tipo A, B, C o D. Y la URCEC considerará tu caso y el Poder Ejecutivo luego te otorgará o no esa licencia. Pero no es automático, no es que el solo hecho de solicitarla hace obligatorio concederte esa licencia. Sí, de hecho, hay un gap en el tiempo entre que la Suprema Corte de Justicia falló a favor de las empresas y el Poder Ejecutivo resolvió entregar las licencias. Claramente. Por eso te decía que hay una valoración que es más de tipo político, que tendrá que ver con los tiempos políticos, con los compromisos políticos, con, en fin, con decisiones que ya escapan completamente al regulador. La URCEC, en relación a este planteo que hace Directivi, toma la única solución que es jurídicamente viable, que es, en tanto esta empresa, en tanto el artículo 56 está firme para esta empresa y para todas las otras empresas que no hayan obtenido un fallo de inconstitucionalidad, entonces lo que corresponde es denegar esa solicitud en tanto el artículo 56 está vigente. Y esta empresa, particularmente, además, tiene un fallo adverso a su pretensión de que el artículo 56 le fuera declarado inconstitucional. Por lo tanto, no hay ninguna otra alternativa desde el punto de vista jurídico y administrativo que señalar que no corresponde, otro que desestimar ese pedido. Ahora, más allá de lo jurídico, que acá parece muy claro todo, ¿cómo lo lee el público en general cuando el regulador le autoriza a una empresa que presta más o menos el mismo servicio y con la misma legislación vigente le permite a uno sí y a otros no? El regulador no lo hizo, lo hizo el Poder Ejecutivo, que no es el regulador. ¿Y las licencias que otorgó el Ejecutivo el 14 de junio no las termina otorgando de alguna manera a través del URCEC también? No, es un decreto, una resolución del Poder Ejecutivo. Esa resolución, además del Poder Ejecutivo, luego implica una serie de nuevos pasos. Por ejemplo, las empresas deberían presentarse a un teleursec a presentar su plan de despliegue de datos, su plan de despliegue comercial. En fin, tendría que a partir de esto plantear una suerte de modelo, tanto técnico como de otro tipo, que le permitiera al URCEC evaluar, por ejemplo, que no hubiera interferencias en otros servicios, por ejemplo, que se cumpliera con la normativa vinculada a los cableados. Hay regulaciones municipales que las empresas deben cumplir también al respecto en la instalación de infraestructuras y tendidos vinculados a la transmisión de datos, así como la transmisión de televisión para abonados. En fin, no es que a partir de ahora simplemente prenda una llave y empezamos a tener datos en los decodificadores del cable. Hay una serie de procesos que deben cumplirse y que todavía ni siquiera se han iniciado. Ahora le vamos a consultar sobre eso porque me hace un punto interesante, pero volviendo al caso de Ejecutivo, lo que le planteaba es, la empresa se ha presentado ahora ante el Parlamento presentando, valga la redundancia, su situación a partir de estas regulaciones. Y lo que plantea es que puede perder el 20% de sus clientes, una pérdida del entorno de los 40.000 usuarios. La pregunta de nuevo es, ¿cómo lo ve la gente común y silvestre, que tal vez no está en dominio de temas legales, que se autorice a unas empresas sí y a otras empresas no, con la misma norma vigente y con unos fallos de la misma Corte de Justicia en un sentido y luego en el otro? Sí, yo creo que tengo la misma percepción que tiene probablemente el común de los usuarios si uno no estuviera en ese espacio de regulación que obliga además a una posición muy equilibrada, muy medida, aún cuando uno es representante de la oposición, uno tiene que tener una posición que no permita que alguien acuse de prejuzgar en uno de estos expedientes que vamos a procesar después, porque luego todo esto se tramita en expedientes. Sin embargo, la percepción del público es entendible, digamos, en cuanto a que pareciera que hay más poder por parte de algunas empresas que de otras para, ante el mismo pedido, tener resultados diferentes. Yo, honestamente, no puedo opinar al respecto, pero es perfectamente comprensible que existe esa percepción de buena parte de la población. Es difícil no ver esto cuando además las empresas de televisión para abonados a las que se hace referencia están vinculadas a los grandes servicios de comunicación audiovisual de nuestro país, los grandes grupos de medios de medios. Es inevitable tener una percepción como la que tiene buena parte de la población al respecto. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento, en la rendición de cuentas, la derogación total de la ley 19.307, conocida como ley de medios. Una opinión con respecto a esto. ¿Usted comparte que sea derogada en esta instancia, aun cuando la nueva ley está todavía a votación de la Comisión de Diputados? No. O sea, el ordenamiento jurídico en nuestro país, particularmente en lo que tiene que ver con la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, es un reclamo largamente planteado por quienes nos ha tocado ejercer el periodismo, es un reclamo largamente planteado por la sociedad, es un reclamo largamente planteado por los actores políticos, porque el sistema con el cual en nuestro país se otorgaban medios de comunicación era a absoluta discreción del Poder Ejecutivo. Las últimas normas que regularon esto fueron normas de la dictadura, decretos, leyes de la dictadura, pero a lo largo de la historia de nuestro país desde que existen los servicios de comunicación audiovisual, particularmente la radio que este año cumple 100 años, han sido obtenidas las licencias para transmitir a absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo. No es difícil ver en el entramado de sociedades que suelen dirigir los medios de comunicación en nuestro país que los apellidos se repiten, que las historias familiares se ven en los paquetes accionarios de las radios, digamos, y eso no debe ser así. Las sociedades necesitan voces cada vez más democráticas, cada vez más amplitud, cada vez más diversidad y eso es lo que se ha regulado en un proceso que además en nuestro país fue elogiado por las Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos, por la Relatoría de Derechos Humanos, por la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la OEA, que además en nuestro país contó con la participación de todas las organizaciones sociales y de la sociedad civil que están vinculadas a la comunicación. Entonces derogar de un plumazo, una norma que ha contado con tan extenso proceso de debate y con tanta participación de la sociedad civil no parece tener sentido. Por otro lado, la eliminación de un plumazo de una ley de estas características genera otros inconvenientes. Por ejemplo, ayer mismo publicaba la diaria que el director de Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, señalaba que a partir de enero de 2023 se les va a cobrar el uso del espectro radioeléctrico y se les va a cobrar por abonado a los medios de comunicación con ley o sin ley. Entonces nuevamente se genera una situación como con ley o sin ley. O sea, los artículos donde está establecido que se va a cobrar, están dentro de esa ley. Antes no lo sabía y antes los medios no pagaban. ¿Cómo se va a obligar a los medios a pagar si no hay una ley que así lo establezca? Empiezan a generarse situaciones muy absurdas, entre ellas algunas como la que tú planteabas hace un momento en relación con operadores de televisión para abonados, donde en algunos casos tienen limitaciones, en otros casos no tienen limitaciones de acuerdo a las licencias que ya han recibido, que tienen hoy y que están determinadas por esa ley. Entonces, ¿cómo se va a regular, cómo se va a administrar el sistema de comunicación audiovisual que existe en nuestro país de esa manera? Le hacía esta pregunta, Siris, porque la eventual derogación de la ley de medios haría caer, por lógica, el artículo 56. Y eso permitiría que DirecTV se volviese a presentar al ORSEC y le solicitara, ahora sí, la licencia para poder transmitir, a la vez de televisión para abonados, datos. La diferencia en este caso es que DirecTV, por tener una sola licencia, podría emitir datos en todo el país, cuando las empresas de televisión para abonados que fueron adjudicatarias de esta licencia clase B en el fallo del 14 de junio de 2022 por el Poder Ejecutivo, únicamente lo hace para el territorio en el que opera. Por lo cual, aquí se generaría otra instancia donde una empresa con una sola licencia puede operar en todo el país y una empresa, por ejemplo, alguna de las de Montevideo, solo lo podría hacer en Capital y no en Rivera, por ejemplo. Sí, eso en realidad es parte del desorden gigantesco que se armaría con la derogación de la ley. Porque aunque tú, el canal de cable, la empresa de cable de El Pueblo X tenga licencia para emitir televisión para abonados en El Pueblo X, con la derogación de la ley 19.307, nada le impediría transmitir datos en El Pueblo X, si es que así fuera, si es que se le otorgara esa licencia. Empieza a generarse una situación muy difícil, porque tú me podrías plantear con toda tranquilidad, bueno, pero alguna de estas empresas que va a emitir entonces en Montevideo, que tiene licencia de cable para transmitir en Montevideo, podría transmitir datos en Rivera, si se deroga la ley. Y bueno, eso es parte de la discusión. En realidad, el debate que está presente es que sucede no con el sistema de medios que existe en nuestro país, sino con las infraestructuras de telecomunicaciones que existen en nuestro país. Eso es lo que está en debate. Si desarrollamos telecomunicaciones sobre la base de un modelo de una empresa pública que garantiza la prestación de un servicio público como forma que se da el Estado para proteger los derechos humanos, o si en cambio incorporamos en este debate, en este juego, a actores privados comerciales, al mercado en definitiva. Es un debate que en realidad no tiene que ver con licencias, tiene que ver con el modelo de sociedad del que aspiramos. Y eso es lo que está en discusión. Pero más allá de ese punto en particular, que eso ya tiene otro estatus eventualmente, esa discusión. Planteado este escenario en términos prácticos, digamos, si mañana cayera la ley de medios porque se está votando a esta hora en el Parlamento de la rendición de cuentas, DirecTV se podría nuevamente presentar al Orsec y diga, bueno, entrégueme la clase B porque ahora ya no hay artículo 56 que lo limite. Y DirecTV opera con una sola licencia en Montevideo, en Bichadero, en Constitución o en Maldonado. Absolutamente. Y eso generaría una nueva inequidad eventualmente. Allí lo que le correspondería a la Orsec en ese caso sería considerar la solicitud de DirecTV, su plan de desarrollo, de expansión, el modelo tecnológico a utilizar. En fin, nuevamente como señalaba antes, si eso no genera interferencia en otros servicios, etcétera, etcétera, a partir de allí, darle la información al Poder Ejecutivo y recuerden que es el Poder Ejecutivo siempre quien otorga la licencia, no es la Orsec. La Orsec lo que hace es decir si hay o no inconvenientes para el otorgamiento de esta licencia. Claro. Y elabora el proyecto de resolución correspondiente. Y volviendo al texto, el decreto del 14 de junio del 2022, que por ejemplo tomó el de Ryselco pero podría tomar cualquiera de los otros, en el Considerando 2 dice que la asesoría jurídica del Ministerio de Industria en la Jiminería, según informe del 11 de febrero de 2022, comparte los dictámenes técnicos agregados en estos sobrados, surgiendo que se le otorga la licencia de telecomunicaciones clase B y la prestación del servicio de transmisión de datos en las áreas geográficas donde actualmente ostenta la licencia clase D. Y quiero decir, y otra vez volviendo al potencial, si mañana se autorizase a Directiv a transmitir datos por sus características geográficas, pero puede ser en todo el país, mientras que, por ejemplo, en el caso de Ryselco, solo lo podría hacer en su área, porque este decreto lo admite solo para eso. Sí, esa es una potestad del Poder Ejecutivo. Es precisamente, a eso es a lo que uno aspira a limitar, a controlar con la ley, ¿no? Aquello de veleidoso es la propiedad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede, la frase artiguista que todos aprendemos en la escuela, tiene que ver con eso. O sea, volver a una situación en la que el Poder Ejecutivo es el que, por su voluntad, decisión, obra y gracia, determina cómo, qué sucede con el sistema de medios sin llamados, sin procesos competitivos, sin llamados, por su sola voluntad, a sola utilización de vínculos en su mayor parte políticos, bueno, no parece una buena forma de administrar cuando ya estamos en el siglo XXI, nada menos que la comunicación y la información que todos entendemos hoy un valor cercano al de los derechos humanos. De hecho, se habla de la información y la comunicación como uno de los derechos. Y si le agregamos en este momento la conectividad como algo que se plantea en toda la sociedad, incluso a partir de la pandemia, con mucha más fuerza, como un valor, como un derecho que debe ser garantizado para todas las personas, estén donde estén, bueno, empieza a ser un tema aún más delicado de lo que ya de por sí es. Para cerrar el reportaje, Siris, volviendo al mismo punto, el pasado 14 de junio el Ejecutivo autorizó a cinco empresas a brindar servicios de datos a la vez de televisión para abonados. Ya las citábamos, son tres en Montevideo, una en Canelones y otra en Colonia. Desde esa fecha hasta ahora, estas empresas, ¿qué han hecho ante el regulador para poder dar vía libre justamente a comenzar a prestar este servicio? Por la información que yo manejo, hasta ahora nada. Hasta ahora. Así como tampoco hasta ahora ha habido nuevas resoluciones en relación con nuevas empresas y lo que sí tenemos regularmente son las solicitudes que las empresas hacen para que con el objetivo de que la URSEC se manifieste, luego se manifieste el Poder Ejecutivo y a partir de esto poder accionar ante la Suprema Corte de Justicia. Ese es un proceso que desde que estamos en la institución se da con cierta regularidad, hay como andanadas de expedientes que tienen que ver con solicitudes de empresas de que se les conceda la licencia a clase B, la URSEC allí le dice no corresponde porque está vigente el artículo 56, se le pasa al Poder Ejecutivo que dice lo mismo y las empresas entonces tienen allanado el camino para presentarse ante la Suprema Corte de Justicia y plantear sus recursos de inconstitucionalidad. Eso es parte del debido proceso que en nuestro país nadie discute por suerte. Y estas empresas, si hasta ahora no han hecho nada, ¿qué es lo que deberían hacer? Bueno, entre otras cosas deben presentar ante la URSEC su plan técnico. ¿Y eso qué incluye, por ejemplo, para el que nos está escuchando? Por ejemplo, si una de las empresas que presta el servicio de televisión para abonados en Montevideo va a hacer un despliegue de fibra óptica, bueno, se lo tiene que notificar a la URSEC y tiene que solicitar las autorizaciones correspondientes ante la URSEC y ante la Intendencia de Montevideo. Si se va, en cambio, a utilizar un sistema inalámbrico, se tiene que presentar la propuesta de despliegue, de instalación de las antenas para utilizar ese sistema inalámbrico. Si en cambio lo que se va a utilizar es el propio cable coaxil en el cual recibimos los datos en nuestros hogares, pues bueno, hay que señalar cuáles son las potencias de los datos que habrá, la velocidad, etcétera, a efectos de que uno pueda, de que el organismo regulador pueda señalar, bueno, esto no interfiere con el cable que tiene al lado del otro operador, etcétera. Entonces, esto requiere a partir de ahora, como le decía, un plan de despliegue técnico que normalmente viene asociado también a un modelo de negocios, porque también podría ser, no, bueno, me voy a asociar con el operador tal o cual de telecomunicaciones para brindar este servicio. Entonces, empieza allí toda una discusión sobre cuál, sobre si corresponde, si es legal, si no es legal, etcétera. Allí también está el debido proceso como parte inherente, integrante del debate que debe darse en una organización de estas características. Una última pregunta. Cuando se planteó esta posibilidad de que las empresas de cable también transmitieran datos, ¿se planteaba una especie de asociación con Antel para que, por ejemplo, las empresas se hicieran la última milla? O sea, todo el cableado es el de Antel, utilizan la red de Antel, supongo que pagarán por ello, y se encargaban de la última milla, que es la conexión con el usuario, o la llegada a la instancia a la que Antel no haya cableado hasta ahora, que a juzgar por el mapa que se presenta en la propia página de la empresa, es poco en el país. ¿Qué rol jugaría en esa negociación eventualmente entre ambas empresas, una pública y las otras privadas, la URSEC? No, ese es un acuerdo entre privados, digamos, a todos los efectos para la URSEC, es una negociación entre empresas en la que no tendríamos nada que ver. Pero la URSEC no establece unos cánones que hayan que pagar por la utilización de tales servicios. No, eso es un acuerdo entre privados. La particularidad, porque hay algunos datos que es importante, esa posibilidad de acuerdo entre las empresas y entre Antel y empresas para transmitir datos, ya está. Yo tuve el servicio durante varios años de una de las empresas de cable de Montevideo que me ofrecía, además del cable, la facturación telefónica y los datos, etc. Eso existe, no se requiere la modificación de la ley para poder hacer eso. El debate sobre la última milla es un debate que en realidad en nuestro país está encarado a la inversa. En varios lugares del mundo, los operadores de televisión para abonados fueron los primeros en ofrecer Internet. En nuestro país ha sido al revés, quien ha hecho el despliegue, quien ha desarrollado la infraestructura ha sido la empresa de telecomunicaciones, no las empresas de cable. Entonces, las empresas de cable hoy, en definitiva, buscan ingresar un negocio maduro. La última milla es cuando estás desplegando, cuando estás iniciando el despliegue de una red de telecomunicaciones donde necesitas muchos operadores que al mismo tiempo hagan esa última milla. Hoy tenés en casi todo el país última milla. De hecho, el presidente de Antel, Gabriel Gurmende, señala que se va a culminar para el diciembre del año 2023 con la sustitución completa de hilo de cobre por fibra óptica en todo el país y va a haber red 4G en todo el territorio nacional, o sea, la red que se va a utilizar en tecnologías celulares, en tecnologías móviles, es la red 4G. Entonces, ¿se requiere hoy un operador de última milla? ¿Se requiere? Necesitamos que empresas de cable sean las que hagan la última conexión, la conexión desde la troncal que pasa por la puerta de la casa hasta poner la cajita dentro de nuestro domicilio. Parecería que no. Sin embargo, parecería que el debate se orienta a acceder a esas infraestructuras de Antel. El concepto de la última milla, además, es lo más costoso para una empresa de telecomunicaciones. Las obras civiles, además, que hay que hacer para la famosa última milla, es lo más costoso. Ese trabajo ya está hecho en casi su totalidad en nuestro país. Nuestro país es el país del continente y uno de los del mundo que tiene el mayor despliegue de fibra óptica. Es el país del continente y uno de los primeros del mundo en achicamiento de la brecha entre lo rural y lo urbano en materia de telecomunicaciones. Es el país del continente y uno de los del mundo que tiene mejor calidad de Internet y en nuestro país, además, es el primero del continente y uno de los mejores del mundo en tener el mejor precio de la tarifa de Internet. Yo suelo ver las tarifas de Internet del mercado español, que es el mercado donde las telecomunicaciones están completamente liberalizadas y no tenemos nada que envidiarle de los planes que plantean las empresas de telecomunicaciones españolas de conexión en un mercado súper competitivo. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? En realidad, pareciera que lo que estamos discutiendo es de tomar una tajada de un negocio que tiene el Estado uruguayo a través de una empresa pública que ha hecho un extraordinario trabajo en un mercado ya consolidado, ya maduro, en el que no hay que ingresar a hacer inversiones. Es un negocio fabuloso para cualquier empresario que le digan, no, mire, no vamos a abrir un shopping nuevo en el que usted se instale y vamos a hacer el punto, sino te vendo el kiosquito que está en el centro del shopping por donde pasan millones de personas por mes. Ese es un negocio. De todas maneras, el alquiler de ese kiosquito lo siguió poniendo el Estado. Ahí pasa la clave de cómo resuelva el negocio. El tema es cuánto vale el kiosquito. Pablo Siris, director de la USEC, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Es un placer enorme y de verdad muchísimas gracias por la invitación.